Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar de una propuesta para quien se quiere hacer ciudadano americano. Hay propuesta en lugar que va a ser el examen de la ciudadanía sumamente más difícil a partir del año que viene. Esta dificultad se va a presentar en que va a requerer que la persona que aplica y está siendo entrevistado para la ciudadanía habla el inglés de manera mucho más profunda y hasta inclusive les van a estar enseñando imágenes cual uno va a tener que interpretar sin ningún tipo de ayuda de parte del oficial. Obviamente va a requerer que haya una interpretación de estas imágenes y la persona va a tener que hablar mucho más inglés de lo que tenía que hablar antes del examen que existe en este momento. ¿Cuál es el mensaje mía en este momento? Aprovechan que existe la ley que existe en este momento. Sabemos que hace unos años atrás, cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, él hizo de que el examen de la ciudadanía se hiciera mucho más difícil, pero cuando el presidente Biden entró en la Casa Blanca, esto echó para atrás esa ley, la anuló, la que había sido aprobada por el presidente Trump y volvió al examen y entrevista y su modelo que existe ya desde hace años. De nuevo, mi mensaje es que se va a hacer mucho más difícil el examen de la ciudadanía al año que viene. Aprovechen ahora, apliquen ahora, de esa manera usted aumenta el porcentaje o probabilidad que usted es aprobado para su ciudadanía americana. Para saber más de esto, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inversión. Ahí están los números de teléfono y maneras de contactarse con nosotros.